... Mamá, ¿por qué las mariposas son tan hermosas? Hijo, te contaré el porqué de su hermosura. Mira, hijo, había una duda. Pero, mamá, yo te he preguntado por las mariposas. Paciente, ah, hijo, a eso iba. Así que escucha la historia. Como te decía, había una oruga, la cual por su apariencia, que era desagradable, todos regoían. Ella pasaba sus días de hoja en hoja, comiéndose dar importancia a lo que de ella pensaban. Un día, la oruguita comenzó a crear un capullo de seda, en el cual pasaría la temporada. ¿Sabes, hijo? Solemos jugar por la apariencia, no miramos más allá. Ahora, hijo, cuando veas algo, párate a mirar más allá de lo aparente. Bueno, hijo, sigo contándote que después de una temporadita en su capullo de seda, sale a la luz una hermosa mariposa. Aquellos que la despreciaron a la oruga por su apariencia, se dan cuenta, demasiado tarde, de lo que se ocultaba tras esa machada. Que hubiera un ser tan maravilloso y de tan hermosura. ¿Ves, hijo? ¿Por qué no se paran a conocer a la oruguita? Se perdieron toda su hermosura. Pero, mamá, ¿por qué la oruguita se convirtió en mariposa? Ay, hijo, son cosas de la vida. Es como las personas que se van madurando, crecen en hermosura, y no por ser guapas, sino porque son hermosas interiormente. Porque, hijo mío, la belleza exterior se acaba, y solo perdura la interior. Mamá, tú eres hermosa, y sabes, no solo por el exterior, sino por el gran corazón que tienes. Ay, hijo mío, tú eres como esa mariposa que vas cultivando tu hermosura, mi amor. Hijo, no te olvides de pararte a ver más allá de lo que en un principio se ve. Gracias. Gracias.